La preocupación generada por el COVID-19 ha provocado que todos los días circulen cientos de noticias falsas, también llamadas paparruchas o fake news. Todas y todos debemos estar atentos para reconocerlas y no compartirlas. Puedes empezar, por ejemplo, revisando quién da la información y verificar que se trate de una fuente confiable, como puede ser la OMS, la Secretaría de Salud o tu noticiero favorito. Checa además que se encuentre en otras fuentes de información como periódicos y noticieros en línea. Si observas que la nota usa muchos signos de admiración, tiene mala ortografía y errores de redacción, es una noticia falsa. Finalmente, usando tu capacidad de análisis, pregúntate si la noticia te parece confiable. Si reprueba tu evaluación, no lo dudes y elimínala. Gracias por ver el video.